Punto de información solicitado por el asambleísta Guillermo Selle. Muchas gracias señor presidente, buenas tardes colegas legisladores. Esta es una demostración más de la falta de políticas públicas en favor del sector agrícola y del profundo centralismo con que vive el país. Hay que decirlo con toda claridad, nuestro bloque legislativo va a apoyar esta resolución y además daremos seguimiento porque no es posible que al sector agrícola del país, a la gente más sencilla y humilde, nos tengan esta peregrinación. Y qué pena que no se haya tratado señor presidente el primer debate de la ley del emprendimiento. Pero yo aquí quiero decir algunas cosas que son importantes. El centralismo y la falta de vida de utilización de la plata de la reconstrucción tiene a los agricultores de mi provincia de Manaví, tres años y algo más de meses con el proyecto Carrizal Chone que se averió luego del terremoto y recién han empezado hace poco menos de un mes a empezar a repararlo. Y es por eso señor presidente y colegas legisladores, que es fundamental entrar a tratar la ley del emprendimiento que le hemos planteado y agradezco que toda la comisión se haya unido a un buen proyecto de ley. Pero al mismo tiempo, señor presidente y colegas legisladores, desde Manaví, y les digo con claridad, vamos a plantear la creación de un ente de desarrollo provincial post-terremoto que apoye y que ayude a salir de la postración luego del terremoto del 16 de abril, que ya se está viendo la depresión que vive mi provincia y la hermana provincia de Esmeraldas. Quiero decirle también, señor presidente, como punto de información, que lo iba a plantear en la sesión que íbamos a tratar el tema relativo a la ley del emprendimiento. Y agradecerle a los 13 colegas legisladores que somos parte de la Comisión de Desarrollo Económico. Hemos firmado hoy día, unidos, para rechazar y enviarle a usted un documento, una carta, un oficio, para que a su vez usted le haga conocer al señor ministro de la Vivienda, indolente, que no quiera acercarse a la Comisión y a esta Asamblea Nacional para rendirnos cuenta de la devolución de la plata y copago por las casas de la reconstrucción. Aquí está el diario Manavita del día de ayer. Cañitas, en Charapotó, todavía exige las casas de la gente que lo perdió todo en el terremoto el 16 de abril. Pero así también a la secretaria de Reconstrucción y a la presidenta del Comité de Reconstrucción, que no quiere venir a la Comisión de Desarrollo Económico. Nos hemos enterado que mañana estará en la Comisión de Régimen Económico. ¿Por qué será? Pero mañana estaremos con un grupo de legisladores defendiendo los intereses de la provincia. ¿Y por qué no se le ha pagado a los manavitas y esmeraldeños la plata de copago? Como también, ¿por qué no se ha cumplido con la disposición que ustedes de manera mayoritaria votaron en esta Asamblea para que los remanentes de la plata de la reconstrucción que todavía existen sirvan para pagar las pequeñas deudas de los agricultores de los que estamos tratando el día de hoy, de los comerciantes que están sumidos en central de riesgo y que están prácticamente inhabilitados? Eso quería señalarles, señores colegas legisladores, señor presidente. El centralismo está matando al país. Vamos desde Manaví a plantear un ente, un organismo de desarrollo provincial para sacar adelante con descentralización profunda a la provincia de Manaví como debe ser. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas legisladores.